Tiene la palabra el diputado Enrique Esteves. Muchas gracias, señor Presidente. Desde el bloque socialista venimos a expresar una vez más nuestra preocupación en la forma en la que en nuestro país se trata el tema de las deudas y de los pagos de las mismas. Una vez más un nuevo gobierno viene a este Congreso Nacional a pedir la delegación de facultades para tomar o en este caso renegociar una deuda. Podríamos decir que es casi ya una tradición en la Argentina este pedido de delegación de facultades. Una vez más se simula darle una participación al Congreso de la Nación como lo establece la Constitución para que el Congreso decida sobre la toma de deuda y sobre el pago de las mismas. Una vez más el tratamiento de estos proyectos es urgente, tiene que ser exprés y una vez más el oficialismo de turno viene a decirnos que es esto o que es el abismo. Claro que estamos hoy frente a la renegociación de una renegociación y claro que cada gobierno tiene su responsabilidad, su cuota aparte en todo este gran embrollo que es la deuda que tiene nuestro país. Que en algunos casos debería ser investigada también por la justicia. Pero el problema no es de los gobiernos que pasan y que se van, sino que el problema es del pueblo argentino que se tiene que hacer cargo de estas deudas que nunca se tiene bien en claro para qué fueron tomados. Esta ley, señor Presidente, como dijeron algunos de los funcionarios ayer, no es legalmente necesaria, porque la delegación de facultades se le dio en la ley de emergencia en un artículo que desde el bloque socialista también votamos en contra. Esta ley, como se dijo acá, señor Presidente, y que es la preocupación de varios diputados y diputadas, es una señal. ¿Una señal para quién? Una señal para los acreedores y para el capitalismo financiero internacional. Ahora, ¿cuál es esa señal que estamos dando? ¿Habrá alguna vez alguna señal de participación real del Congreso de la Nación en el tema deuda como lo establece nuestra Constitución? ¿Servirá para algo ese informe tan serio e interesante para leer que hizo Olmos? ¿Funcionará alguna vez o habrá alguna señal de funcionamiento de esa comisión bicameral que se creó a los efectos de hacer un seguimiento de la deuda? Ahora, ¿habrá alguna señal alguna vez para investigar cómo se tomaron esas deudas? ¿Cómo se pagaron? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿A dónde se fugó todo ese dinero, señor Presidente? Porque de si algo está convencido el pueblo argentino, es que esa plata claramente no fue a escuelas, no fue a hospitales, no fue a rutas, tampoco fue para nuestros jubilados, tampoco fue para las familias que, por ejemplo, en estos días, una vez más caen víctimas de estos famosos créditos UBA, tampoco fue para pagar la deuda que el Estado Nacional tiene con las provincias, señor Presidente, que también debiera ser honradas esas deudas, por ejemplo, con mi provincia, la provincia de Santa Fe, que el gobernador actual está tan preocupado por la emergencia económica, debiera exigirle al Estado Nacional que pague una deuda de más de 100.000 millones de pesos que fue reconocida por la Corte Suprema de la Nación de nuestro país. De todo esto, señor Presidente, ninguna señal, pero para los acreedores sí. Acá nadie se puede hacer el distraído, señor Presidente, porque como se dijo en reiteradas oportunidades, estamos también tratando negociaciones de bonos en años que gobernaba otros signos políticos. Y digo esto con mucho dolor, pero parece que la única política de Estado que hay en la Argentina es el mal manejo de cómo se contrae y cómo se pagan deudas. En esto hay una continuidad lamentablemente histórica. Para terminar, señor Presidente, quiero darle tranquilidad a los diputados y diputadas, sobre todo a una diputada que está muy preocupada porque los acreedores están escuchando lo que está pasando en este Congreso. Los acreedores saben muy bien cuál es la historia de este país en el desmanejo de las deudas. Quiero aclarar que no estamos en contra de contraer deuda como una herramienta de gobierno, pero ¿para qué, cómo y para quién? Quiero también aclarar, y ya termino, señor Presidente, que no estamos en contra de honrar las deudas, al contrario, pero las deudas que son legítimas y que no perjudiquen al pueblo argentino y que no sean a espaldas del Congreso de la Nación. Por último, señor Presidente, le queremos desear el mayor de los éxitos al gobierno en la renegociación de esta deuda, en particular al Ministro Guzmán, a quien respetamos. Pero creemos que este camino es más de lo mismo y que es una oportunidad perdida para echar luz sobre esta oscura historia que tiene nuestro país en el tratamiento de la deuda, y es una oportunidad perdida para comenzar a caminar un futuro distinto. Por eso, señor Presidente, y por todos estos motivos, pedimos autorización a esta Cámara para abstenernos en la votación de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado.